Otro tipo de información queda batido junto a presunto delincuente en Texcaltitlán, allá en el Estado de México. Las autoridades señalaron que un médico veterinario especialista en la especie e integrante de la Facultad de Veterinaria y Sotecnia realizará la necropsia al mono araña. ¿Qué andaba haciendo ahí con el pistolero este mono? El mono araña que aparece en el pecho de uno de los presuntos delincuentes abatidos. Así era la mascota de uno de los integrantes de la familia michoacana que murieron en el Estado de México. En el noticiero, a nivel nacional, se dio a conocer que el primate y otras mascotas del mismo tipo fueron la clave para dar con este grupo criminal que ha participado en emboscadas y actos delictivos al sur del Estado de México, según la Fiscalía Estatal. Ayer circuló la imagen que por un momento se creyó que era un montaje o fake news mostrando el mono araña en el pecho de un sicario abatido en Texcaltitlán. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el mono sí era una mascota, fuentes de inteligencias estatales, proporcionaron al noticiero algunas fotografías y videos de la supuesta célula delictiva en la que se ve al joven abatido junto con el mono araña. El hombre joven formaba parte del equipo de seguridad del líder regional de la familia michoacana, quien por cierto huyó tras el operativo. El jefe de seguridad era conocido como el gorila y habría sido detenido momento más tarde. Son las 8 de la mañana con 44.